Hola que tal, bienvenidos a This is Comic Mi amigo Luis de zona cinefila me ha nominado a hacer el reto One Week Video Challenge Por lo que subiré 7 videos consecutivos en estos días que vienen Este es el primero de ellos El séptimo video lo haré dedicado a una película con el estilo de mi amigo Así que vamos a ver que tal funciona esta dinámica Y esta vez no taggearía a nadie en específico Invitaré a cualquier canal que lo quiera hacer a que se anime Hoy hablaré de una historia de Marvel que se podría decir es la que inauguró la época de los mega eventos Me refiero a Avengers Disassembler Fue creada como un arco de historia dentro de Avengers Pero tuvo distintos tie-ins Y por su estructura y como lo manejó Marvel Prácticamente es un evento Y yo me imagino que en su tiempo tuvo buen éxito Y fue parte de los motivos para que Marvel empezara a hacer un evento cada año Está escrito por Brian Michael Bendis Es escritor que tiene una fama regular Ya que tiene buenos trabajos, algunas joyitas Y también tiene historias completamente nefastas Y muchas obras basura Creo que en esta ocasión nos tocó el Bendis bueno Hizo una historia bastante decente De hecho considero que esta obra está dentro de una de sus mejores épocas como escritor Entre 2004 y 2005 Cuando hizo Avengers Disassembled, Secret War y House of M El arte viene por cuenta de David Finch A quien podremos conocer en la mole Me parece que él tiene un arte muy bueno Hay algunas formas anatómicas que no me gustan Y algunos rostros que no los hace tan detallados En las escenas de acción a veces tiene ciertos detalles Pero por lo general es un muy buen artista Y en esta obra tiene un gran realce Gracias al indignador Danny Mickey Y al colorista Frank de Armata He de decir que Frank de Armata me gusta mucho Me encanta como maneja los colores Tiene un tono entre brillante y oscuro Y funciona muy bien para expresarnos los sentimientos de la historia No sabía casi nada de la historia Solo algunas cosas básicas y cosas que repasan en House of M Y afortunadamente este no es un evento que tenga una fama tan abrumadora Como para que todo el mundo te lo esté spoileando Así que al entregarme la historia todo me cayó de novedad Me sorprendieron las cosas que debían sorprender Y me gustó bastante Su ritmo es muy fluido y rápido Son solo 4 números Y además la narrativa que usa Bendis es muy cinematográfica La narración es muy hábil No pierde tiempo con nada No se siente que tenga relleno Todo el tiempo están pasando cosas Y las cosas que pasan provocan algo En esta historia tenemos varias muertes Actualmente cuando muere un personaje ya no nos importa Porque mueren y mueren y lo siguen reviviendo O no escriben bien la muerte Etcétera Y en este caso al menos en mi perspectiva Las muertes si me llegan Si las siento y si funcionan como la historia Sientes que si bien no sería el final más digno para esos personajes Es un final viable Avengers Disassembled nos destroza a los Vengadores Tanto externa como internamente Y si realmente este hubiera sido el final de Vengadores Sería un final triste Sería un final duro Pero sería un buen cierre Esta historia es el ejemplo perfecto de como los eventos actuales Se alargan a lo tonto muchas veces Hemos tenido eventos de 10 números De 12 números Inclusive la Secret Wars actual Se alargó a 9 números Porque Hickman no fue capaz de concluirlo en 8 Cuando si somos realistas Esa historia se pudo haber contado perfectamente en 6 números La narración está bien hecha No es nada del otro mundo Pero está bien escrito No es la mejor historia de Vengadores Ni es el mejor evento moderno de Marvel Pero es simplemente una buena historia Televisa nos incluyó un par de páginas que nos cuentan el ingreso de Quicksilver y Scarlet Witch a los Vengadores Creo que fue un buen gesto Le da una base sólida a la historia Y también hay una pequeña tira de Hulk Que hace un repaso muy muy general a los inicios de los Vengadores Que diré simplemente que es tonta y divertida Solo hay algo que no me gustó para nada Que no incluyeron el Avengers Final El Avengers Final es un epílogo Y creo que es muy muy importante Porque todos al acabar de leer esta historia Creo que les va a gustar Pero se van a sentir un tanto vacíos Porque no hay un cierre como tal Queda muy suelta Pasas la última hoja y te quedas como Y eso es porque el epílogo hace que esta historia cierre de forma redonda El epílogo Televisa lo publicó hace años en el Monster de House of M Es un epílogo que a mi me gustó mucho Por los sentimientos que marca Y las variaciones que tiene en el arte Así que al terminar de leer esta historia Busquen Avengers Final en digital O intenten comprar el Monster de House of M Para que puedan tener esa conclusión Créanme que potencia más la historia Y lo hace más disfrutable Ahora hablaré con spoilers Así que detén el video Esta historia comienza de una forma bastante buena En donde vemos a los Avengers comiendo Con una plática trivial Y pasando un día tranquilo normal Suena una alarma Y ven a un compañero caído en el patio Ant-Man Que en este caso es Scott Lang Va de inmediato a ver a su compañero Intenta establecer un diálogo Pero el otro no dice nada Y simplemente explota Matando a Scott Lang Creo que es una muerte muy simple Pero efectiva Porque fue un ataque crudo y directo Y me parece que a los nuevos comiqueros Les va a causar más impacto Porque ese es el Ant-Man que conocieron en el cine Luego de ahí Vemos a Tony Stark hablando en la ONU Pero por alguna extraña razón Se porta muy agresivo con el embajador de Latveria Y queda muy mal frente al mundo Y no solo él queda mal Sus palabras provocan que Avengers como organización Sea vista mal por los gobiernos y distintas personas La historia avanza Vemos a Vision ser usado como carnada Y aparece Ultron Si bien no es Ultron como tal Simbólicamente le da un saborcillo a esta historia Vemos a todos estresados Con miedos En problemas Sintiendo que es un día horrible Vision muere She-Hulk se sale de control Muchos quedan muy lastimados Vemos una pequeña reunión entre Vengadores Y están reflejando como se sienten Y como les han caído demasiadas cosas de golpe Les están dando por todos lados Y por si no fuera suficiente Tony habla de lo que le pasó en la ONU Hay problemas entre ellos Hay problemas por todos lados Creo que Bendis lo manejó bien Se nota como los Avengers se están desmoronando Hay un conflicto con los Kree Muere Hawkeye Creo que esta es la primera vez que Bendis mató a Hawkeye Aparece Doctor Strange para informar que esta pasando Y vemos que el gran enemigo El causante de todo esto Es Wanda Maximo Scarlet Witch Una mujer que ha sido Vengadora Y que se ha relacionado con varios de sus compañeros muy bien Hay un buen enfrentamiento con Wanda Y pese a que los Avengers ganan Realmente fueron derrotados Aquí cierra esta historia Y como les digo Muchos van a quedarse como Y que ya es todo Les va a dejar un sin sabor Y aquí es cuando les reitero Busquen Avengers Final Avengers Final nos muestra la mansión de los Vengadores Completamente destrozada Los Avengers se reúnen Tienen una comida Y empiezan una plática muy de amigos Varios de los héroes cuentan su momento favorito en los Avengers Y la historia va reviviendo Desde su inicio Hasta problemas con Ultron Etcétera Haciéndolo aún mejor Este número tiene varios artistas Por lo que te da diferentes matices Hace muy dinámica la lectura Y lo disfrutas mucho más Hay gente del nombre de Pérez McNiven Epting Varios de los miembros deciden retirarse Tony les va a quitar el financiamiento Los Avengers están acabados Los héroes que se quedaron a la cena Salen al balcón y ven a la gente La gente fue a darles un agradecimiento Hay pancartas de Avengers Forever De Los amamos Nueva York los ama Hay velas Este epílogo tiene una atmósfera oscura Pero bastante agradable Y muy emocional Así al terminar toda la historia Nos encontramos que los Avengers Ya no existen Los Avengers están desunidos Es una historia buena Y sería genial que de vez en cuando Marvel dejara de ser mediaventos a lo tonto E hiciera simplemente historias así Tú dime acá abajo que te pareció esta historia Y sigue En This is Comic Yo soy este